Si vieran que bonito cala el sol Lo bueno que el sombrero cargo yo De lado pues tan bueno los chingazos Seguro porque traigo buen respaldo Aquí en la frontera a mí me tocó El cel no se apaga al pendiente estoy Bien desapercibido me navego Bajo perfil listo pa' darles fuego Yo no soy de problemas pero sé pelear Las ganas me salieron las a utilizar A mí no me intimidan los gabachos Recuerden que yo me creí de aquel lado Fui cholo y mis tatuajes hablaron por mí Ranchera vestimenta en Michoacán nací Y si no le salían bien las cuentas Una rayita más a la libreta La vida es dura pero no me quejo yo La suerte me ha cambiado doy gracias a Dios Fracasos hubo y también derrotas Más fui perseverante en otras cosas Yo sumo, multiplico y nunca resto yo El que come callado comerá mejor Los números son pa' sacar las cuentas Y para el enemigo la vereta